¿Cómo hemos sobrevivido la gente que estamos como yo? Pues evidentemente primero con ayuda familiar, que es algo que prácticamente no se sabe, pero gracias a que mi generación es la generación del baby boom, eso significa que muchos de nuestra generación somos miembros de familias numerosas y gracias a Dios entre ellos hay gente que no se ha quedado en paro. Y estos son los que nos están brindando la ayuda entre hermanos. Es decir, que una de las ayudas que tenemos es la ayuda familiar, esa que no se debe nombrar, porque claro, no salen las encuestas, pero esa es la realidad, porque las prestaciones sociales son nulas, ninguna. Además de eso, si encima hemos tenido la suerte de contribuir teniendo hijos...